¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como bien se dice, nadie es profeta en su propia tierra, pero Matías Jesús Almeida logró serlo. Pero una vez que cumplió el objetivo de levantar al Rivers a la máxima categoría del fútbol, el argentino, el entrenador y director técnico, debió probar suerte en otros lares, y teniendo tantos de ellos en el pasaporte, encontró su lugar y ese fue Grecia, donde en el último mes recibió un importante premio, en el cual esto no resulta casual, ya que en el 2023 el pelado consiguió que su equipo de la década Atenas lograra ser el campeón. Dado esto, la liga logró reconocerlo como el mejor director técnico del año en ese país. El azuleño de 50 años tenía experiencia en el banco del millonario, cuando el descenso lo llevó a hacerse cargo del plantel profesional, donde consiguió sus objetivos, y después partió a otros rumbos. Meses después, llegó a Bambi y causó una buena primera impresión, incluso alzó un trofeo en el 2014. Los resultados luego no ayudaron y lo obligaron en el 2015 a dejar la vacante. Luego de esto, México se convirtió en su nueva casa, entre 2015 y 2018. Guadalajara se colgó varias medallas. La primera fue la Copa MX, pero los éxitos siguieron. Super Copa MX, otra Copa MX y una Liga MX. Y hasta la Liga de Campeones de CONCACAF fueron su serie en Chivas. Al año siguiente, viajó a Estados Unidos para hacerse cargo de San José Airways. Su rendimiento ahí no fue el mejor. De hecho, es el único club en el que no pudo coronar algún enfrentamiento con un título. A cuatro años en el Major League Soccer, le abrieron otra puerta, Grecia. Así fue como llegó a la ECA Atenas en la temporada 2022-2023, donde sus logros fueron progresivos. Primero ganó la Superliga de Grecia, donde más tarde obtuvo la Copa de Grecia. Logros que motivaron a la Liga de ese país a otorgarle una distinción más a su carrera como director técnico. Precisamente tras esto, hoy en el canal, recordaremos el día que Matías Almeida defendió el fútbol mexicano ante la prensa argentina. Veamos este suceso. Porque un técnico, lo que hicimos en México fue bueno. Y hoy hay un entrenador de selección y yo lo recontrabanco. Me encanta que se agarre de ese sillón que tiene. Y hay excompañeros que están ahí y me encanta que le vaya bien. La verdad, es un lugar que queremos estar todos y yo no soy hipócrita. Ese es el único lugar que yo vuelvo nadando a la Argentina. Ah, ahí te metes en la locura. Pero sé que hay alguien irrespetable y... No, pero si vamos a vivir la locura, vamos a vivir locura de verdad. Yo creo que viví una de las peores locuras. Sí, claro. Yo viví una de las peores locuras. Entonces, no me asusta la locura porque es así, es fútbol y vivimos de esto, nos gusta. Y tenemos pasión y un día decimos una cosa, la otra y la otra. Y bueno, vivimos así, es nuestra parte de nuestra vida, nuestra esencia. El argentino es así. Entonces, sí. Matías, pero recién hacías un ejemplo, comprender y apagar la luz y tenés que estar en la luz. ¿Qué significa ese tenés que estar en la luz y quién está en la luz y quién no está en la luz? ¿O qué hay que hacer para estar en la luz? Y si ustedes todos lo saben, quién está en la luz y quién no. ¿Por qué no te voy a decir yo? No, no, yo. Lo dijiste vos. A ver, Matías, tiene un peso que lo digas vos, que es otro que lo digas vos, que es otro que lo digas vosotros. Tiene que ver con venderse... ¿Cuánto haces nos hablábamos nosotros? Por ejemplo, Juan, no se le damos una nota a nosotros. Estaba pelado y con bigotas, imagínate. Más de un año. No, no, se hablamos en cuarentena con el pelado. No, no, se hablamos, se hablamos, se hablamos. Estaba pelado y con bigotas. Estaba en un parque. A mí me llaman ustedes, cada tanto, me llaman a los chicos de Marcelo Palacios, de toda la gente que conocía, que viene desde hace mucho tiempo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Después no hay, digamos, es difícil que vos te tengan en cuenta cuando estás, cuando se minimizan fútbol donde vos trabajas. Mati, yo también te muero todo. Porque el fútbol mexicano era minimizado cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajé en México era minimizado. Y México es el que le da de comer a todos los americanos. ¿Vos sentís que tu trabajo no se valora? No, yo digo el de muchos entrenadores. Una vez que salís, digamos, no es que, claro, y el circuito sigue, porque somos entrenadores. Hoy con un buen representante, no hace falta que veas mucho tu trabajo, diriquís. No, no, tenés que cumplir muchas cosas. Nadie te regala los puestos, creo. Prácticamente no he invertido casi nada. Yo pensé que tenías ganas de venir a dirigir a Argentina. No, no. No, yo todavía tengo dos años de contrato acá. Pero siempre voy buscando lo que es estar bien, incómodo. Y creo que ahora hay mucho tiempo acá. Digamos, dentro de esta incertidumbre de la pandemia. Y también cortar los campeonatos como se cortan acá, que de repente tenés tres meses de vacaciones. Como que hay que tomarse un tiempo. Tienen partidos difíciles. Boca, River, Racing. ¿No extrañás todo eso? ¿No extrañás como director técnico? Pero es verdad que desde afuera a veces dices, qué locura. Pero meterte otra vez dentro de esa locura. No, no. Yo quiero estar lejos de la locura. ¿Lejos de la locura? Demasiado, demasiado locura. Demasiado vivido una locura. Yo no, no. Yo quiero estar muy lejos de la locura. Yo quiero vivir mi vida en paz. Yo quiero disfrutar de lo que hago realmente. Y cada cual disfruta como siente y a respetarle. Las locuras. Soportar tantas locuras, muchos entrenadores han terminado enfermos. Usted un día saque en cuenta de cuántos entrenadores preparados físicos han terminado con enfermedad. Yo no quiero hacer esa parte. Yo disfruto el fútbol. Yo amo el fútbol. Para mí haber quedado afuera ayer fue como quedar eliminado de las mejores copas del mundo. Porque lo vimos con el mismo amor que no puedo haber vivido en Argentina, cuando jugaba en Italia, cuando jugaba en España. El tiempo que estuve en Noruega, cuando jugaba en Mundial. Pero para la gente no es un drama. Sí, es el mismo fútbol. No es un drama. Para vos, a vos sí te molesta, pero la gente no lo vive como un drama. No, no, no. Que se vaya Almeida. No, no, no. La gente, somos en todas partes del mundo igual. Somos críticos, somos autodestructivos. Somos pensantes. Y como todo el mundo, digamos, que esto no se modifica. Acá yo pasé un periodo de una tormenta muy grande, que estábamos prácticamente con poco oxígeno. Cada partido jugaba, uno metía cinco goles, seis goles, siete goles. Y bueno, crecieron un proyecto y terminamos revintiendo la situación. Creo que esto en otra parte del mundo no hubiese sucedido. Ahora, pelado, ¿no te aburre un fútbol que por ahí no tiene esas energías que tenemos nosotros? Esa locura que vos decís. Estamos con locos. No es un momento que te aburre decir, quiero ir otra vez a la Argentina, quiero pelear. No, a mí sabe que me aburre el pollo. ¿Qué? A mí me aburre. Yo hace 30 años que estaba en el fútbol, de escuchar siempre lo que... ¿Qué? Eso me aburre. ¿Qué, por ejemplo? El fútbol no me aburre porque, no sé, dar manija a alguien, criticar a alguien, no varía. Digamos, opinar, digamos, son todos opinólogos. Y yo el fútbol que siento no es de reflectores. Mi fútbol lo siento de cómo lo trabajo. Yo desearía jugar a la pelota. No juego más. Yo tengo una nueva profesión, que tengo un trabajo, pero vamos, vamos, vamos. Hoy, por ejemplo, fue el último día. Nos tenemos que despedir por el tema del protocolo. No podemos seguir entrenando. Y realmente me conmovía el saludar a los jugadores, el saber que no voy a poder estar todos los días en la cancha, en el vestuario. Y bueno, amigos, como pudimos escuchar, Matías Almeida defiende con carácter a la Liga Mexicana. ¿Y tú qué opinas acerca de esta entrevista? Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito. ¡Gracias!